Atención a empleadas domésticas. Pregunta, ¿habrá aumento en noviembre? Pregunta, ¿se termina la indemnización? Y si hay preguntas, hay respuestas aquí en esta sección, porque la tenemos a la doctora Mariela Pizano. ¿Cómo te va, Mariela? Hola Esteban, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, por lo menos en estas dos preguntas tengo una que sí, una que no. Vamos a ver qué pasa. Bueno, lo que es aumentos, lamentablemente, las trabajadoras ya están al tanto, por el momento siguen todavía peleando por un 1%, o sea, entre un 2 y un 3 están. Así que no quiero aflojar al gobierno con el aumento, por lo tanto el sindicato todavía le dijo que no, así que hay que esperar, ya son la quinta reunión que hay en la comisión, que depende de la Secretaría de Trabajo en este momento, y no hay ningún aumento por ahora pactado, y esperemos que la semana que viene se vuelvan a juntar y por fin se defina, pero por el momento no tenemos nada confirmado desde agosto y ya con retraso. Así que seguimos con el mismo sueldo de agosto. Y la indemnización no, obviamente sigue. No, la indemnización sigue, esto es importante recalcarlo siempre, que aunque exista la ley Bases o este cambio laboral que se impuso con la ley Bases, las indemnizaciones obviamente siguen estando y lo que es trabajo sin registro se sigue reclamando a pesar de que se eliminaron las multas, pero los abogados, para eso estamos, para seguir reclamando lo que es inconstitucional e ilegal. Así que ahí estaremos reclamando para quienes quieran. Y seguimos con este horario. Mostrame esto, mostrame el sueldo casi de miseria, lamentablemente. ¿En qué quedamos? Seguimos con este sueldo de agosto, la hora de trabajadoras de cuidado, quedan 2.800 por el momento, el sueldo mensual 357, 350, esto es lo mínimo, como siempre digo, que es para 48 horas semanales y como siempre recalco que la zona patagónica es un 30% más, que te aviso que voy a estar la semana que viene en el sur, de vuelta. ¿Te acuerdas el año pasado que me invitaron de la municipalidad de Río Grande? Bueno, vuelvo para Río Grande, así que ahí estaremos el fin de semana que viene, la semana que viene, el sábado vengo, pero el domingo ahí estaré. Así que vayamos a la otra plaquita que es la de tareas generales, que la hora sigue quedando, a ver si la cambian, está muy bien, 2.620, ¿qué haces con eso? Te compras un alfajor. Bueno, un alfajor es la hora de las trabajadoras y el sueldo mensual 321.361 y lo que es el 30% más para el sur del país y como siempre los recordatorios, no sé si lo tenemos por ahí, ahí está, muy bien. Que la antigüedad por lo menos tienen que cobrarla, siempre lo digo, es un porcentaje sobre el sueldo básico que cobran, depende de la antigüedad que tengan, lo máximo hoy por hoy es 4%, si tienen un accidente laboral tienen que hacer el reclamo al ART, si renuncian, no hay indemnización, que muchas trabajadoras a veces están no registradas o mal registradas y quieren renunciar, no cobran indemnización, así que ojo, primero consulten y no pierden la UACHE si las registran, la UACHE, la tarjeta de alimentar y todos los beneficios de ANSES y las vacaciones y la guinaldo son para todas las trabajadoras, trabajen la jornada que trabajen de acuerdo al tiempo que trabajen, va a ser lo que tienen que cobrar de guinaldo proporcional al sueldo. Bien, arrancamos el consultorio en vivo para que todos ustedes que tienen un montón de preguntas y es lógico, porque nadie te explica nada, eso también, ya tienen el WhatsApp de la doctora, 11-2461-8737, Germán Ural, primera pregunta. Buenas noches, quería consultar cómo es el sueldo en mi caso, yo trabajo como cuidadora de viernes a domingo, de 11 de la noche a 9 de la mañana, 30 horas en total. Bueno, cuando trabajan fines de semana igualmente es como si fuera días de semana, porque es la jornada, digamos, común o oficial que tiene ese trabajador, así que no es que tienen que cobrar el doble, pero tampoco tienen que cobrar menos, ahí en ese caso que cobras, que trabajas 30 horas efectivas, tenés que calcular el sueldo este que siempre digo, la cuentita del sueldo básico de 48 horas semanales, que es 357.000 dividido 48 por 30, en ese caso que trabajas 30 horas semanales. Dale, ¿más preguntas? A ver, no me queda claro esto, a ver, creo que no lo entiendo porque me parece un poco irreal. Hola, trabajo los lunes a jueves, o sea, de lunes a jueves, 5 horas, me pagan 15.000 por mes. ¿Cómo 15.000 por mes? Yo no sé, espero que se haya equivocado y por lo menos le faltaría un cero más, 150.000. 15.000 dólares. O le falta un cero, o está dentro, aunque te parezca mentira, está dentro de estos sueldos ilógicos capaz que tienen las trabajadoras, que en algunos casos cobran 100.000. Por día tiene que cobrar eso como contra mínimo. Seguramente se equivocó y debe cobrar por día porque se trabaja de lunes a jueves, 5 horas cada día, ¿no? Dijiste, no me acuerdo. 5 horas por día, sí. Está bien, debe ser el horario multiplicado, debe ser por día. Y si no es por día, bueno, la verdad que es una explotación que puede pasar en este sector, pero bueno, tampoco tanto. Vamos a decir que tienen que reclamar, obviamente, cuando cobran tan poquito, lo mínimo indispensable, que es lo que informamos acá. Le digo a esa persona que, bueno, ya se comunicó con Mariela, que vuelva a comunicarse con ella porque si hay que accionar, por supuesto, Mariela le va a dar una mano. Dale, 11, 2, 4, 6, 1, 8, 7, 3, 7, anótalo, anótalo, porque si no te contesta ahora la doctora Pizano, lo va a hacer en las próximas horas y vas a obtener una respuesta y seguramente te va a ayudar. Dale, más preguntas. Hola, buenas tardes, mi nombre es Cristina. ¿Cuándo tengo que estar ganando ahora, hace 24 años que trabajo de lunes a viernes con retiro? ¿Cuál? Pero no sé la jornada. ¿No te dice ahí la jornada? De lunes a viernes, me dice. Ah, de lunes a viernes. Hace 24 años que trabaja. Bueno, la antigüedad es muy común en las trabajadoras, pero lamentablemente no les cambia nada porque lo que es antigüedad se empezó a calcular a partir del 2020, así que tenés que sumarle al sueldo que tenés que cobrar. Si sos cuidadora, 357.000, que es el mínimo, esto tenés que cobrar mínimo, y sumarle un 4% más de antigüedad, porque en este caso, como tenés tanto tiempo de antigüedad, pero lamentablemente se cuenta desde el 2020, tenés solamente un 4% más sobre el sueldo que cobras básico. Bueno, miren este. Trabajo 12 horas por día de lunes a viernes. Me pagan 500.000 pesos por mes. Dice que plancha, que lava, que limpia, que lava el perro, la camioneta. ¿Está bien? Bueno, está bien que gane eso, porque dentro de todo está dentro del mínimo, sube el mínimo, un poquito más arriba del mínimo, y por la cantidad de horas que hace. Pero, ojo, porque las trabajadoras no pueden hacer cosas que no corresponden a su función. Por ejemplo, claro, el empleador no puede evitarse ir al lavadero para que la trabajadora le lave el auto. Entonces, no, paseador de perros también es una actividad diferente y todo lo que sea adicional a lo que es realmente el trabajo en la casa o el cuidado de persona, tiene que o cobrarse aparte o tienen que contratar al servicio especial para hacer esas funciones. Bueno, acá tenemos otro mensaje. Dice que cuida a una señora hace dos años, que está en negro, que no le pagan ni vacaciones, ni aguinaldo. ¿No me corresponde? Gracias de antemano. ¿Qué cosa le corresponde? ¿La guinaldo? Sí, le cabe la guinaldo y estar en blanco. Sí que le corresponde. A todas les corresponde. Aunque estén en negro, les corresponde la guinaldo y las vacaciones. Es lo que siempre... Por eso lo pongo como recordatorio, porque muchas tienen todavía esta duda básica de lo que es el derecho laboral básico. O sea, lo mínimo que tienen que cobrar siempre es aguinaldo y vacaciones. Trabajes en negro, trabajes pocas horas. No hay un mínimo de jornada para poder cobrar aguinaldo y vacaciones. Más preguntas, Dales. Anonce, 2, 4, 6, 1, 8, 7, 3, 7. Te digo, mandan un montón, por supuesto, porque la preocupación es esto. Veíamos recién lo que cobran. Era 2.800 mango, una hora. Bien decías, ¿no? Vale casi un alfajor. Buenas noches. Mi mamá es cuidadora por PAMI. Trabaja de 8 a 13 horas, de lunes a sábado. Cobra 100.000 por mes. ¿Está bien? Bueno, también es otro ridículo. 100 lucas. Porque obviamente... 100. Sí, hay muchas trabajadoras de diferentes partes del país, como nos ven en todos lados. Muchas me escriben estos sueldos que cobran muy bajos. Y bueno, realmente cuando está por el mínimo, de lo mínimo que tendría que ser, obviamente se puede reclamar. Pero tienen que buscar un abogado en la zona donde están, salvo que nosotros tengamos algún asociado por la zona, y reclamarlo. Porque si no lo reclaman, va a seguir siendo el sector más explotado, más discriminado, y aparte con mayor cantidad de trabajo sin registro, aún sin la multa, ahora que lo dice la ley. Bueno, acá, a ver, mi hermana, hace de 9 a 14, hace 15 años, está en blanco, trabaja cuidando niños, los vio crecer, se lastimó, hace 6 meses y la RT dice que no se lo cubrió, básicamente, por la pérdida de visión. ¿Qué le corresponde cobrar? ¿Gana 180 mil pesos por mes? Bueno, ahí hay que ver qué pasa con el accidente, porque todos los accidentes, si están con la RT, tienen que responder la RT, pero muchas veces no lo hace. Entonces, como no lo hace, ahí sí después te vamos a responder, porque en realidad hay que hacer el reclamo de la RT con un abogado para poder reclamar esa indemnización, de acuerdo al daño que decís que tenés. Habría que ver qué daño te quedó y si es indemnizable, también, por supuesto. Por otro lado, el sueldo depende de la cantidad de horas que hagas, recordamos que cuidado de persona está como mínimo 357 mil hoy por hoy, que es un sueldo bajo, pero es lo mínimo que se aumentó hasta agosto y por ahora no hay aumento. Hola, trabajo 32 horas semanales, ¿cuánto me corresponde cobrar por mes? Bueno, ahí depende lo que hagas también, y cuando trabajás más de 24, pero menos de 48, tenés que hacer esta cuentita de 3 simple, como siempre digo, que es el sueldo que informamos de 48 horas, dividido 48 por, en este caso, 32 horas, que son las horas que haces por semana. Miren esto. A ver. Hola, bueno, soy de Corrientes, cobro 180 mil pesos por mes. Mi patrona no me quiere aumentar. Sí. ¿Cómo hago para cobrar más trabajo? 8 horas al día, de lunes a sábado, y los feriados no me los pagan. Bueno, es de Corrientes, dijiste, ¿no? Bueno, muchos nos ven de Corrientes, lamentablemente, y hay muchos casos de explotación laboral en muchas provincias del país, más que en Buenos Aires, porque claro, en Buenos Aires están más informados, están más actualizados. Pero en el interior, ya que nos ven justamente a Crónica, siempre digo que por favor no dejen que pasen estas cosas, porque si no van a seguir siendo explotados con estos salarios por debajo de lo mínimo. Lo que tenés que hacer es el reclamo, pero muchas veces tienen miedo, entonces tienen que sacarse el miedo de encima y poder hacer el reclamo que corresponde para cobrar lo que corresponde mínimamente, que en este caso, como trabajás 8 horas por día, te corresponde el sueldo mínimo de 321 mil, o sea, estás cobrando menos de la mitad de lo que te corresponde. Y mi patrona, le dice. Claro. Mi patrona. Bueno, pero en muchas partes es así, lamentablemente no. 180 mil por mes. ¿Cómo hace? Le mandamos un mensaje que nos está viendo que cambien las cuestiones, que hagan el reclamo y que se dejen, que respeten. Otro mensaje de Corrientes, de Corrientes Capital. ¿Qué pasa si tengo 12 años de antigüedad? ¿Tengo algún aumento? No, bueno, eso es lo que pasa. No tienen aumento por antigüedad. Tienen aumento, de acuerdo a los aumentos que vayan dando en la comisión esta que se constituye acá en la Secretaría de Trabajo, pero no por la antigüedad. La antigüedad es de acuerdo, o sea, van a ir sumando los años, pero solamente hasta 4%. Solamente 4 años de antigüedad se toman en cuenta hasta hoy. El año que viene va a seguir sumando, ¿no? Es un 1% más por año de antigüedad. Bueno, buenas tardes. Yo trabajo hace 13 años. No me dan recibo de sueldo. 310 mil pesos por mes. Hago todo. Cocino, lavo, plancho, 8 horas. Bueno, le decimos que tienen que darte los recibos. Si no te dan el recibo por tantos años hace que trabajas y tantas cosas que haces, es porque para mí estás sin registro. Claro. Porque si no, tendrían que darte el recibo. No estén años esperando que le den el recibo, porque después lo van a necesitar para una futura jubilación si es que realmente están en blanco. Y si no están en blanco, tienen que hacer el reclamo, porque también después no se van a poder jubilar y van a tener un montón de daños por no haber tenido los aportes correspondientes. Bien, Mariela, gracias por venir. Bueno, gracias. Gracias.